Amigos de la tijera lucha libre estamos con Jan Montañez aquí en el domo de WR vaya contienda que nos regalaron vaya sorpresivo triunfo que tuvieron ante dos extremos aquí en la arena WR así es como pueden ver se fueron pal perra quedaron pal perra sorpresivamente vencen a dos monstruos extremos tanto Gotan como Demus son dos demonios que manejan la lucha extrema dominio final pero por de manera sorpresiva los llevan sangrados y se llevan el triunfo ya lo había dicho me la debías Demus tú también Gotan y aquella vez en esa hace un año aproximadamente esto tenía que suceder tarde o temprano yo hoy tuve la oportunidad de desquitarme al final el reto está lanzado Demus quiere las máscaras de Jan o de Pierre Montañez y que sea aquí en su propia arena adelante adelante yo estoy dispuesto para apostarla no sólo con Gotan o sólo con Demus con el que sea al parecer esta nueva modalidad de mezclar las artes marciales mixtas con la lucha libre está dando mucho de que hablar vemos hoy contiendas llamativas donde sorpresivamente la gente que se incorpora del MMA está venciendo a la lucha libre bueno yo no lo vería desde ese punto de vista creo que la lucha libre definitivamente también tiene muy buenas estrellas muy buenos luchadores muy buenos peleadores son disciplinas avaladas por consejos diferentes pero creo que se pueden combinar anteriormente lo he dicho en entrevistas muy llamativo el hecho de ver a la gente de peleadores con luchadores arriba del ring pues sí por algo es uno peleador por algo es uno luchador uno hace lo que quiere uno hace lo que ama es lo que lo que les puedo decir muchas gracias señor que continúen los éxitos muchas gracias a ustedes amigos de la tijera gracias 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 Gracias.